¿Cómo están? Bienvenidos, soy tu amigo de Plaza Camacho, te doy la bienvenida al canal, si no me conoces, mi nombre es Héctor Camacho, muchas gracias por estar aquí en el canal, una nueva emisión, un nuevo tutorial, algo interesante para ver amigos, pues muchas gracias, vamos a comenzar el día de hoy con una antena muy sencilla, es una antena que le nombramos triple bobina, que en teoría es una antena dipolo, utilizando un divisor, un splitter de dos vías, y colocando en este caso tres bobinas, tres antenas helicoidales, para formar una antena, en este caso como te mencioné es un dipolo, únicamente nuestros dos polos, los materiales son muy sencillos, utilizaremos cable coaxial, unas campanas o unos conectores para coaxial, y un poco más de cable para hacer nuestras bobinas, en este caso este cable que estás viendo, está invadiendo México, no sé de qué parte me ves, déjame en los comentarios de qué país nos estás viendo, qué ciudad, pero aquí en la ciudad de México, donde está tu casa, donde yo vivo, estamos invadidos de cables por todos lados, las empresas de cable, de internet, de telefonía, de todos lados andan dejando cables, hacen alguna reparación, y dejan los cables tirados, no sé por qué tienen esa fea costumbre los técnicos de abandonar, y de estar dejando basura, y cosas visuales, los postes parecen telarañas, más que un poste, lo que está invadiendo ahorita, son la fibra óptica, eso lo hacen porque, antes obviamente llegaba el cable, el internet o todo esto, mediante coaxial, el cable coaxial, te conectaban del poste, y entraba directo a tu casa, ¿no? Hoy, bueno, yo en este caso, compartías la señal, la línea, con muchos de tus vecinos, ¿no? El día de hoy a la fibra óptica, están teniendo esa idea que debe, bueno, está bien, está correcta, que debe ser un solo cable para una línea, una casa, y viene desde el poste, así que, aunque el poste o la línea esté lejísimos, ponen el cable desde muy lejos, y como tendedero en todos los postes, es una imagen terrible, que está ocurriendo en todas las ciudades, no sé si hay alguna ley, alguien sepa qué ocurre con, con esa imagen visual de, de tanto cable en las, en los postes, y está ocurriendo aquí en la Ciudad de México, no sé si en otros lugares, pero aquí, pues se está invadiendo, amigos. Bueno, regresando a la antena, es una antena muy sencilla, vamos a utilizar nuestros cables coaxiales, que le quitamos el forro, dejamos únicamente el vivo, el que es el cobre, el que estamos viendo en este momento, de nuestro cable, de, que te menciono, que lo tiran por todos lados, vamos a rescatar un poco más de, de cobre, para hacer nuestros, nuestros bobinas, en este caso nuestras antenas helicoidales, vamos a hacer unas marcas, en este caso, viste la última, y es a los 3 centímetros antes del final, en este caso sería los 17, y la segunda a los 15 centímetros, para hacer unos pequeños aros, vamos a poner ahí unos, y, pues sí, una especie de aro, para, para, conectar nuestras antenas, de esa forma no se va a zafar, y no vamos a utilizar soldadura, la idea de esta antena del día de hoy, es no utilizar materiales extra, como en este caso la soldadura, y el cautín, simplemente vamos a colgar ahí, prácticamente la palabra, esto vamos a colgar ahí, nuestros, nuestras bobinas, en estos aros, para que no se desplacen, para que no se muevan, y quede muy bien, aquí ya hicimos nuestros 4 aros, reservamos, conectamos en nuestro splitter, nuestro divisor, para presentar la antena, ver si nos quedó bien, vamos a abrir un poco, unos 35 grados, nuestra antena, para que quede más separada, y la superficie, obviamente, sea, tengas mayor superficie de visión, en cuanto a la señal que te va a llegar, muy sencillo, utilizar unas pinzas, unos 35 grados, abrimos, muy 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 ligero, aquí tenemos como, se parece un poco a las antenas de antes, de conejito, así que por ahí lo tenemos, vamos a usar nuestra bobina, muy sencilla, utilizamos un desarmador, y hacemos 10 giros, el desarmador, es un diámetro, pues promedio, todos los desarmadores se parecen, hacemos 10 giros, y dejamos unos 5 centímetros, a cada punta, para posteriormente, hacer el gancho, que te mencionaba, para poder instalar esta antena, muy sencillo, las antenas helicoidales, tienen mucha calidad, nos ayudan mucho, a recibir señal de buena calidad, cada uno de esos giros, es como si tuvieras un elemento, de las antenas, una Yagi, por ejemplo, cada vez que tienen elementos, en este caso, cada giro, que le hagas a tu cable, es como si formaras, un elemento extra, un componente extra, una antena, en lugar de ser una antena de 3 elementos, en este caso, aumentas 10 elementos, porque hiciste los giros, así es como funcionan las helicoidales, y funciona bastante bien, realmente se utilizan, para radioeficionados, para transmitir audio, pero también funciona, para recibir, así que, es una antena, muy funcional, utilizando materiales, muy sencillos, que es, hacer una simple antena, utilizando un splitter, utilizando 3 bobinas, o 3 antenas helicoidales, vamos a tener una antena, muy 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 funcional, amigos, aprovecho el espacio, para darte una disculpa, me retiré, una semana, del canal, no estuve subiendo videos, pero aquí andamos, ya otra vez, con todas las energías del mundo, muchas gracias, por estar aquí, en verdad, que, me da mucho, mucha energía, saber que estás aquí, en el canal, estás interactuando, compartes el video, dejas comentarios, te gusta, todo lo que haces, aquí en el canal, te agradezco muchísimo, y muchas, muchas gracias, recuerda, que estoy regalando antenas, déjame la puerta abajo, tu nombre, de qué ciudad me estás viendo, de qué país, déjame algún comentario, para qué quieres la antena, dime, dime algo, por aquí, que yo pueda leer, voy a estar leyendo todos, y voy a escoger, para alguien, que le voy a mandar una antena a su domicilio, pues bueno, vámonos, amigos, esa antena, te digo, se conecta directamente a tu cable coaxial, puedes utilizar un amplificador de señal, si es que así lo quieres, y si no, simplemente conectas tu antena, directamente a tu cable coaxial, lo mandas a tu antena, lo mandas a la parte alta de tu domicilio, orientas un poquito, porque hay que orientarla, y sin problemas, vas a tener una antena súper funcional, pues vámonos, amigos, muchas gracias, mi nombre es Héctor Camacho, este fue tu canal de Plaza Camacho, suscríbete, por favor, en la parte de abajo, es el botón para hacerlo, activa las notificaciones, y yo te veo, en un par de días, con un nuevo proyecto, cuídate mucho, vámonos, hasta luego, amigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!